¡Vamos! 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 Pero´sana, Franchi, da huellrese finalera, da houlamos hindernas... Ahí va la pelota en el juego, lo que puede ser el último tanto del partido. Ha sacado Barandika y tanto... Ese niño vasco, igual, va ya bastante aondojo andata, y ahora es sin duda, así que bastante cosmic. Aburrido para el más que no se le meten, es que se ponen en el mechazo y se ponen en el mechazo. O sea, no se paga en el mechazo, pero no se los tenemos en el mechazo, de soldako historia. Campeonatoko partidua da, semifinala die, eurreri ganera profesional hagi senda da, gure kontrajo daztute, galceko bastante dekila, topera sortengo daila, da guk gugut demostra, da gukut haramango, hu, esto gui chico, bueno, tantu apes. Ni gustote, campoko ape ikusten magoen jantza barruen tentsinoa da, da sos erbaida lagajolazten, campoko gantzako, aunque jaie gune izen euren txako, hobeto bizitzin dala. Askole gukut haramango, da animetan euronadakoa.